¡Ja! La foto chulera esa, weón. Y dice, no hay que apagar la luz del otro para lograr crevilla la nuestra. ¡Oh, el weón a weón a! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena. Hoy tenemos nuevo micrófono. Joyita de los micrófonos chilenos. Y hoy vamos a ver Espías del Amor. Pero qué capitulazo de Espías del Amor nos vamos a mandar hoy día. No les voy a mentir, chicos. Este capítulo fue... Ya, partí mintiendo. Dije, no les voy a mentir y le iba a mentir. Este capítulo fue... Lo pillé en YouTube, lo abrí. Listo, no he visto nada del capítulo. No tengo idea. ¡Vamos, chicos! Espías del Amor. Estamos camino a San Antonio. Hemos recibido una petición de ayuda de parte de Claudia. 22 años. ¿22 años? Ella lleva una relación hace un año. Con Cristian, que es de Antofagasta. Lo curioso de esta relación es que solo se conectan a través de WhatsApp. La Claudia nos mandó... Grabando audio. ¡Qué lata esa weá! ¡Qué lata! ¿Por qué? Mira esta weá. Esta weá es la historia de la vida de mis amigos, culiado. Necesito su ayuda con su historia de amor. Perfecto. Y ella dice, cuéntanos, ¿qué te podemos ayudar? ¡Oh, y la muy chuche su madre grabando audio! ¡Oh, qué lata ese sentimiento, hermano! Porque creo que él se comunica conmigo escondido o siempre está ocupado, ¿cachai? Sus mensajes así, sus audios son bajitos, me habla así tarde en la noche, a veces me habla de día, pero alguna vez no logro entender lo que me dice. Esta situación me tiene muy desconfiada y confundida a la vez, no sé. ¿Estás sonriente que estás? Contenta, buena para reírse, coqueta. Tengo personalidad. ¿Tiene personalidad? O sea, sí, parece que no tanto igual si está poroleando con alguien que no conoce hace un año y por WhatsApp. Quizás personalidad no es la palabra, quizás eres extrovertida, puede ser, quizás por ahí va la cosa. ¿Cómo se conocieron con Cristian? Metí en un chat, empecé a hablar con mucha gente y así de la nada me habla de él. Y así como a la hora después me llega un WhatsApp y me dice, oye, soy el niño del chat. Y le dije, ¿cuál de todos? ¡Ah, eso me gusta! Aguante la miga empoderada, la cocha a tu madre, vamos. Yo soy pesado, sí, perdón, perdón, amigos, perdón, le pido perdón, es que a mí me encantan estos días de joyeta de la televisión chilena. Me encanta, me encanta la intención que uno le pone a la wea. ¿Y qué pasa con este hombre en particular que te roba el corazón? Ah, es que no sé, siento muchas cosas por él y estoy con la duda de él, como que hace un tiempo empezó mi duda de que, ¿por qué me hablaba? Es que los audios de WhatsApp así son como muy bajitos. ¿Y cuando tú le preguntabas por qué te estaba hablando bajito, qué respondía? Es que están todos durmiendo. Ah, ¿y quiénes son todos? O sea, sus papás y su hermana. Y su señora y sus cuatro cabrón chicos. Igual a lo mejor habla en volar el loco, tiene que hablar despacio porque puede pasar el gendarme por afuera y si le pilla el teléfono se lo quitan caleta, se lo quitan al toque. O habla despacio de repente porque, puta, puede ser que los saquen al patio y les peguen esos palos culiados, no sé, no sabemos. No sabemos la situación de la pared. Ah, tiene buena pinta, es caro. ¿Qué culpa tengo? Ah, pero este weón no es como un modelo de otra wea. Hay que de repente aponer unos modelos. El otro día, ¿quién era el weón que pusieron? El Spider-Man, el weón de la película de Spider-Man agarrando a Seama Stone. Esa era la foto. Eh, no, este weón es... Amigo, es real. Es chileno, weón. Si tengo un primo parecido a él, el Ale. Mi primo Ale es parecido a este weón, weón. El Ale anda en mal los pasos y yo lo he visto en weaitas mea turbia acá. Se cagó a mi mamá con una platita una vez, weón. Pero no importa, va a quedar aquí. Oye, Ale, ¿nunca pasó nada con el pie del departamento? ¿Qué pasó ahí? Ah, devuelvan la platita. Ya empecé a sacar unas weas familiares acá. Ah, yo tengo la escritura todavía y la tengo tirada en el rinconcito. No, con razón. Es Felipe Flores con Chetumare. ¿Y qué trabaja? O sea, por lo que yo sé, es de esos auxiliares de buses, de los que suben a la gente a la mina. Ah, perfecto, claro. Hay un paso que siempre se da en esto de las relaciones virtuales. ¿Te has pedido fotos de esas así, o más coquetonas? Ropita exterior. Ah, ya, ah, Don Lanzeta le dicen a ese weón. O quizá un poquito más allá también. Manso, paquetito. No, pero no le pidan que le susurra el oído de una wea como eso. Fue a los weones, weón. Y esto, pero ahora viene la otra pregunta. Y se las enviaste. Ah, ya, pero mira los weón. No, y ahí no vas, pa', ahí no. ¿Qué piensa tu familia todo esto? No, mi familia es mi hijo y yo. Y me crié en un hogar del Cename. Burlense, po'. Ah, burlense. Estoy esperando sus burlas, po'. Ah, ah, burlándose. Los vi en el chat, burlándose. Y ahora dijo eso y sus caras de, oh, Big F. Ay, no, los vi, weón, los vi. Puta que lo disfruté, weón. Puta que lo disfruté. ¿Qué sabe de tu hijo? Sí, sí. ¿Qué opina él de tu hijo? O sea, al principio era su pollito. Ah. ¿Cómo está el pollito? Me decía. ¿Ha tenido oportunidad de conversar con...? O sea, se mandan audio. Ah, sí, sí. Ya tienen como la cercanía en un futuro con nosotros. Manso, paquetito, ¿eh? Te agradezco. No, es que metiste al caro, chico. Ahí entonces ya me, ya la weá me dio pena. Puta, ya no, ya no nos, ya no soy capaz de burlarme de la misma manera de la amiga. Por cosas burlables me refiero. Porque está el, puta, está el crío, amigo. Está el crío ahí por la chucha. Para eso le pediremos todos los datos que ella sabe y así iniciar la investigación. Hay algo que nos llamó mucho la atención, que fueron los audios que tú nos enviaste de Cristian. ¿Qué fue ese audio, amigo? ¿Quién le mandó ese audio, culiao? ¿Cómo se llama? ¿Balak, culiao? ¿El señor de las tinieblas? ¿Qué fue eso, culiao? ¿Me enviaste de Cristian? Descansa yo. Descansa yo. ¡Qué mierda, amigo! ¡Qué chucha! ¡Qué miedo, güey! Cuidate. El objetivo nuestro es comenzar inmediatamente la investigación contigo. Cristian. Ignacio. Soto Araya. Soto Araya. Soto Araya. Espérate, ¿Cristian Ignacio Soto Araya es el nombre de Resimuerto? No, mentira, ya te cachas. Ya la hueá es demasiada coincidencia. ¡Huegón Cristian Ignacio Soto Araya! ¡Así se llama Resimuerto! No, ya va. No se encontraron coincidencia. Es decir, que de acuerdo a los datos que tiene esta página, no existiría el nombre. Ya, no existe el nombre. Qué curiosidad, qué sorpresa. Choqueada. ¿Hace cuánto que hablaste con él? La última vez. Hace como 20 minutos atrás. Media hora atrás. ¿Y qué te dijo en esa conversación? No, que... Hola, buen día. Me saludó. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Esta es la foto que nos enviaste de... De Cristian, ¿verdad? Ese es tú, Cristian. Estas fotos las vamos a ingresar en Google. ¿Qué sois, güey? No, yo moví el mouse de la pantalla. Moví el mouse del monitor. Mira, mira, acá yo moví el mouse. Yo saqué el mouse para el lado. Qué estúpido, güey. Estas fotos las vamos a ingresar en Google. Y de esa manera vamos a poder confirmar si estas fotos corresponden a Cristian Soto Araya. No, pero ese güey no es Mati Tamayo, pues, hermano. Ese güey no es Mati Tamayo. A mí no me vengan con güey. En este capítulo ya apareció Resi Muerto, apareció Cristian Ghost de alguna manera. Y ahora tenemos a Mati Tamayo, concha de tu madre. Nada de güey. Lamentablemente, tengo que decirte que la foto no corresponde a Cristian Soto Araya, sino que corresponde a Michael Lobos Contreras. Aquí hay un dato importante. Dice que es de Antofagasta. Qué bonito lugar, señores. Dice que trabaja en minería, igual que Cristian. Le gusta el fútbol, igual que Cristian. ¿Tú has visto esta foto? El de tener otras redes sociales. Tiene 256 seguidores, 401 seguidos. Pero las fotos que tú estás viendo acá son fotos que tú ya reconocías, ¿o no? Mira, vamos a traer esto de eso. Aquí está nuevamente. La foto chulera esa, güey. Y dice, no hay que apagar la luz del otro para lograr crevilla la nuestra. Oh, el güey una huevona. Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas que él te envió un mensaje con esa foto? Sí. Pero cortá la foto. Ya, pero el güey descarado, güey. El güey descarado. Cortó a la familia en la foto, güey. Sacando a esas chicas que aparecen ahí que podía ser perfectamente su familia. O su señora. O un hijo. Todas las fotos que tú has recibido son de Michael. Acá está. Michael Jesús Lobos Contreras. Mira. Dice. Qué tanto pagasta. Qué tanto pagasta, chicos. Más rabia me da porque lo acerqué a mi hijo. Ay, no. Es que me metiste al cabro chico, puta que me da pena. Michael Balizcayampa, güey. Con el cabro chico, no Michael. ¿Estarías dispuesta a dialogar con él y a intentar algo? ¿Pero será él, güey? Ya. Vamos. Vamos. Vamos con esa sonrisa. No con pena. Nunca había estado. Hola, buenas. Un par de horas estamos. Michael, te odio. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Michael, güey? Vi Javi, ¿qué pasó? Bueno, tú a pagar. Ya te cuento cómo se siente. Por favor, mantenga un segundo. Igual me da alegría, güey. Como que proyecto una güey bonita, güey. Tiene su aura, está vibrando alto, hermané. Yo no puedo, todo me organizo. El viaje fue intenso, pero bueno. Tengo muchos sentimientos encontrados. Oh, la frase de vieja culiá, güey. Con todo lo que me dijeron los chicos en la mañana. Hola. Hola. Qué bonito es Antofagasta, güey. Es bonito Antofagasta. Sobre todo la parte en la que... En la que uno sale tanto Antofagasta. De Michael. La cara. Eso. Alivio para ti, maestra. Eso es una noticia positiva porque siempre pensamos que podía tener familia. Definitivamente se encontraría en su casa en este momento. No, la cara de la amiga de salió una cacha. Eso está pensando la amiga. Yo sé que va a ordinar lo que dije, pero la amiga puso una cara de rescate de cacha. El objetivo es que toquemos la puerta. La persona que va a tocar la puerta va a ser Pablo. ¿De? Contigo. ¿Ah? Claro. No, es bueno. Estás emocionada. Si te gusta el huevo también, estás contenta, güey. Es que estás irritando ahora. Mira. Mira. ¿Ya he drogado o no? ¿Preparada? Vamos. Llego. Suerte, Pablo. Tranquila tú. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no. Espera, anda, espera, anda. Vamos. Está como yo antes del mue. Vamos con tranquilidad. Uy, está arrepintiendo la Claudia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, ya, pero no tirís pa' la cola ahora, güey, si estáis ahí mismo. ¡Cobarde! ¿Me puedo quedar yo acá? ¿Cómo te vayas a quedar ahí? Por la amiga, güey, por la mierda. Les tiris a la tripalox que dicen por acá. Hola, buenas. Me hago una consulta. ¿Estará Michael? ¿Cómo te voy a consultar a mi padre, güey? ¿Qué me metí? ¿En qué me metí? ¿En un chat con gente, güey? ¿Estará él, sí? ¿Estará él, sí? Dice, oye, ¿sabes qué? A mi amiga le gusta escaleta. Es la que está allá en el rincón pa' la caga. La verdad, güey, la verdad, güey. Salió. 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 No. ¿Michael? Hola. ¿Te pongo un lector? ¿Un segundito? Salió. Ay, no. Vale, gracias. Ay, papito. ¿Es él? Sí. Gracias, Aníbal Lodo, por la supermano. Tres meses, don Michoca, ponga la duca a Oliver. Póngale a duca a Oliver. ¿Bajo yo? ¿Él? Sí, ya. ¿Solo Marcelo? ¿Solo Marcelo? Lo cambio. Va a bajar ahora, va a bajar ahora, va a salir ahora. Porque se viene de quedar más cerca para poder acercarme a recortarle. ¿Quieres el mismo de la foto? Estoy paloyo de nervioso, Dios mío. No soy yo la persona que va a conocer a Michael, güey. Somos todos. ¿Te quieres acercar más? No. ¡Acércate, cobarde! ¿El Michael? El Michael, ah, el guan, el amigo, con Barzudo. Ahí viene el Michael, culiao, ahí viene el Michael. Pasaba soba con el Michael. Ah, pasó con el Michael. Mira, mi posición ahora. Salió, salió. Hola, ¿te puedo molestar un segundito? ¿Cómo está ahí? Güey, la amiga debe tener el guenceslao así, pero bailando conga, culiao. ¿Cómo estáis, amigo? Mucho gusto, mi nombre es Marcelo. ¡Pero no te vayas, güey! Oye, tú eres Michael. Sí. Michael, tengo que contarte algo. Sí. Yo trabajo en un programa de tele. Ya. Y quería preguntarte si esa niña que tú estás viendo ahí la conoces. No. ¿No te suena? Para nada. No. Ella se llama Claudia. Ya. Básicamente lo que te tengo que contar es que tú y... Claudia tiene una relación por internet hace un año y dos meses. ¿Te sorprende la noticia? Sí. Oh, Mega F por la amiga, güeyón. Sí. Hay fotos que habitualmente suben en Facebook. Al parecer es fanático de Colo-Colo. ¿Qué equipo te gusta a ti? Colo-Colo. Ah, otra coincidencia. Y claro, este Christian también vive con sus papás, con su hermana. Hay alguien que te conoce, yo creo, porque toda tu vida yo ya la sabía. ¿Por qué le robó las fotos de Facebook, amigos? Y es todo lo que estáis diciendo ahora. O sea, en el fondo nosotros te venimos a buscar a ti pensando que tú tenías un nombre falso a través del WhatsApp con Claudia y nos encontramos con que tú estás siendo usurpado y no tienes ideas. ¿Estás más tranquila ahora? No. ¿No? No. Sé que él existe, o sea, la persona de la foto es él. Es él, Michael. Es él. Y no se llama Christian. Y no se llama Christian. Y de hecho, por la tranquilidad que tiene y la voluntad que ha tenido, se nota que no tiene pito que tocar en este asunto. Deberían decirle, mira, ¿nos puedes regalar una frase? ¿Podrías decir en voz muy baja? ¿Podrías decir eso, por favor? Le mintieron a ella por un año o dos meses y te involucraron a ti en una historia que, bueno, afortunadamente tiene que ver con sentimientos y no con estafa. Eni, una más, Iván. Igual es fuerte para ella, Michael, porque ella se ha ido enganchando con tu imagen. Correcto. Entonces, igual, para ella debe ser súper potente que tu cara, tu forma de verte, fue una de las cosas que te provocó atracción hacia Christian y ahora en este momento se está dando cuenta que no es la misma persona. Lo vamos a pillar igual. Vamos a ver quién es el Christian que está detrás del Michael. El Christian que está detrás del Michael. ¡Qué raro se puso este capítulo! ¡Puta la mía! ¡Puta madre! Nos complica el asunto. ¡Puta pobrecita, güey! Encima el amigo está ahí más incómodo que la chucha porque está así como... ¿Me puedo entrar o...? ¿O me necesitan para alguna otra güeyita? Confío en él por tanto tiempo. Le di la confianza de mi hijo que es lo más que me duele. O sea, pero no es él, po. No le agarren con él si él no tiene nada que ver, po. ¡Manso, pa' querido! Me da rabia porque no son sinceros y no sé, y debe ser una persona que lo conoce muy bien a él porque le sabe toda la vida. Toda la vida. Y eso es lo que más rabia me da. Me soltase, me soltase... ¿Quién es él, po? O sea, él... O sea, no es él, po. De eso se trata, no es él. ¿Propones que Cristian juega la pelota, no? Sí. Vamos a utilizar a nuestro corresponsal, a Pablo con su teléfono para que le haga una invitación a Cristian. Lo va a hacer pasar como un medio local de aquí, Antofagasta. Va a invitarlo a una entrevista de fútbol amateur o algo por el estilo y que está buscando testimonios de personas que practiquen el deporte. Si le acepta la entrevista y nos da una dirección donde encontrarlo, llegamos de una, ¿no? ¿Te rinca? Sí. Yo voy a todas. ¿Y él está dispuesto? Michael está dispuesto a acompañarnos. ¿Reír número? No solo Claudia ha sido engañada, Michael también. Y desde ahora, él se sumará a nuestra investigación para saber quién le ha robado la identidad. Igual podrían hacerle gancho ahí como entre la buena onda, ¿cachai? Como, ah, como, oye, ¿qué opináis de la amiga? Y el amigo dice, no me gusta. Y le dicen, no, machista. Y el amigo dice, bueno, bueno, voy. Y le dicen, eso no se hace, no es un objeto. Y ella dice, no importa. Y él dice, él dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer entonces, no sé por qué vine. Y eso sería increíble, chicos. Eso sería increíble, chicos. Mientras nuestro equipo intenta contactar a quien se hizo pasar por Michael, Claudia nos pide juntarse con el hombre del cual se enamoró. Eso. Queremos ver cómo termina esto, chicos. Queremos ver cómo termina. Por lo menos sé que existí. Puta, qué linda, güey. El problema es que él recién la conoce, y ella está súper enamorada, pero no soy cristiana. Es que toda tu vida va a que sepa. Ya, pero eso no es responsable. Ya, los dejo. Puta, el amigo está incómodo. ¿Tuviste una polola tú? Sí, güey. De seis años. Sí. ¡Conche, tu madre! Qué miedo. Además, ella le sabe la vida completa, güey. Qué susto la weá. Oye, amigo. Amigo, regálale una. Yo sé que está mal presionada y todo. Pero, güey, regálale una. Ella quiere una, amigo. Quiere una. Una. Una buena. Una power. Una. 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 Y listo. Una sola, ¿cachaco? Una. Una. Nada más, pues, amigo. Una sola, pues, amigo. Por favor. Termina tú con ella porque te cago. No le dis ni una, güey. No le des absolutamente nada. Cero tacto, la amiga, para decirlo. Y que ella ahora está embarazada. ¿Eso cuándo lo subiste tú? Qué miedo. Pero, amiga, la está ahí súper cagando también por la weá que le estáis diciendo, güey. ¿De que ella está embarazada? No. Porque eso yo lo subí hace poquito. ¿Plot twist? Tiene que ser una persona cercana a mí. Porque, ¿cómo va a saber eso? Yo eso no se lo conté a cualquier persona. Él ocupó mi identidad. Cosas personales, creo yo. Tal como tú quieres saber quién es, yo también. Puta, pero es que, ¿sabes qué, amiga? Hiciste mal en tratar de conquistarlo así porque debiste haber... No, es que debiste ya, es imposible haber estado, saber esto, amigo. Me interesa saber quién es esa persona. Con lo que va a vivir ahora, cuando lleguemos a encontrarnos, va a tener que taparse la cara de vergüenza, güey, ni de esconderse. ¿Y no soy tan igual como salgo en las fotos? ¿Soy totalmente diferente? Pero eres igual. No. Igual. O sea, tu carita, tus ojitos. ¡Mira, mira, 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 pégale un pato, chántale un pato con lengua! ¡Ay, qué lata! Ya, pues, güey, ¿no? ¡Ah, qué fome, güey! La persona que está detrás del teléfono... ...aceptó... ...contarse con él. Con un punto en contra. Dice que no está en este instante en Antofagasta. ¡Ay, no! Me estáis güeyando, pero ¿dónde está, pues, güey, o no? En Baquedano. Lo que les puedo decir es que en Baquedano secuestra la respuesta del por qué usaron tu foto... ...y cuál era el objetivo de esta relación con otra cara, con la cara de Michael. No boxeo. Definitivamente. Durante un año, Claudia ha sido engañada. Ya estamos cerca de dar con el paradero de que él le mintió durante todo este tiempo. ¡Todo este tiempo! Michael, por su parte, podrá enfrentar a quien le está robando sus fotos... ...y descubrir si es alguien que él conoce. ¿Te viene a aparecer un espectro? ¿Estamos asesorio? Ahí aparece. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. Con el muchacho. En minutos, veremos el impactante encuentro. Hay retos, chicos. Hay gritos. Eso. Vamos a tratar de... Ahora a ver cómo nos va con el tema y... Ella está enamoradísima, po, hueón. Está súper enamorada, po, hermano. ¿Ya? Se va a ser un gilas. Mira la cara que tiene. La cara de... La cara del amigo de... Yo no he dicho nada de eso. Yo jamás insinué nada, chicos. Y tiene la media pinta también, cabrón. Si es que es eso. Eso que no lo has visto, la duca. Bueno, dentro de todos los fomes de la situación... Igual es preferido que se estén haciendo una buena amistad que ustedes puedan contactar. Se parece a Zac Efron, fíjate. Fíjate que podrán tratarme de ridículo, de payaso, de ñuñoino, de progreculiado, de lo que sea. Pero se parece a Zac Efron, chileno. Sí, sí, papito. Dicen, Zac Efron de los espejos. No, Zac Efron de Antofagasta. Pues si el güen es de Antofagasta, ¿qué esperan? Que se vea como alguien que vive en Miami, culiado. Si el güen es de Antofagasta. Así que va a quedarnos, después de que lo vandalizaron. Ah, de las marchas y de las marchas, así quedó todo seco. Tenía pastito antes, tuvimos que cerrar ahí porque mira cómo dejaron. Todo vandalizado el baquedano. Ahí está, po. Viene Pablo junto con uno de nuestros productores del programa. Y la persona que... Que está detrás de todo esto. Manito en la pierna. Vi manito en la pierna, fue idea mía. Manso paquetito, ¿eh? Manso paquetito, ¿eh? Están muy nerviosas. Deberían aparecer desde esta posición. Ahí viene alguien, ahí viene alguien. Ahí viene Jorge. Él es parte de nuestro equipo de producción. Él es Pablo. El cambio que tú esperas, el cambio del Audi. Mucho futuro, muy popular. ¿Qué pasó con este plot twist, hermano? ¿Qué es esto, hermano? Manso paquetito, ¿eh? ¿Pero qué mierda pasa en este capítulo culiado bueno? ¿Qué? Es mi prima. ¿De verdad? Sí. No, no. No, no es mi prima. Dije eso para wearnos, para tirar la talla. Un rato para wearnos, para ver qué decían ustedes. ¿Y ya es tu prima? Es mi prima. Chucha. Eso dijo, ¿no? Ya, el otro más que le pregunte y esto ya es huevo y algo. Te enamoraste de la prima del lobo. Ella es la persona que está detrás. ¿Quién era? ¿Y qué tiene que ver con el fútbol, ella? Sí. ¿Tiene que ver con el fútbol? Sí, juega. ¿Juega de fútbol? Sí, juega de fútbol. Ay, no. Hoy le mandó fotos a la prima, conchetumanga, larga, hermano. Le mandó fotos de la cuca a la prima, huevo. Le mandaste la cuca a la prima del lobo. Manso paquetito, ¿eh? Manso paquetito le mandaste a la cuca de la cuca a la prima, huevo. No, se va a caer de raja cuando se entere lo que es de verdad, conchetumanga. ¿Cómo se llama ella? Manso paquetito, ¿eh? Alerta culiada buena. Qué buen timing de esta alerta. Sí, de verdad. ¿La colina del corazón? Sí, 100%. Dayana, tonta, estúpida. ¿De tu vida guardas un poquito de esta soltera? Sí. ¿Tienes hijos? No, soltera y sí. Entonces, estamos claros en una cosa. Ella se llama Dayana, es prima de Michael, es la persona que tomó las fotos de su primo para inventar este perfil falso a través de WhatsApp. Recimuerto es mujer, chicos. Tenemos certeza absoluta de que es ella. Baja por los dos. Sí, tú la jandirando. Oh, va a quedar la caga, buen va a quedar la caga en el capítulo, hermanito mío. No puede ser. Lo primero que... No, tranquilo. No, se puso chúcar. ¿Qué va a pegar? La cara de... Estúpida. Lo que tenemos que hacer es dialogar. No, andar dialogando como lo... Este progreculiado, ¿no? Y que volvamos al diálogo. Lo importante es que podamos dialogar entre todos de nuevo, porque antes del estallido podíamos hablar nuestras diferencias. Deberíamos volver al diálogo. Quema toda la weá, weón. Quema la camioneta, quema el saquefron adentro y quema. Quema toda antofagasta de pasadita, weón, no. ¿Podemos jugar por esas pincenas? Yo sé que has sufrido mucho, te entiendo. ¿Ya? Sí, vamos. Pero calma. Primero escuchemos. Primero ponemos explicación. ¿Y tú estás trabajando acá? Sí. ¿Y en qué estás trabajando? Le da la mano para que no le vaya a pegar, weón, la weája brígida. Oliver Seguro dice, usted se ría por un programa. No, 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 yo he ido antofagasta un par de veces. De hecho, he ido tres veces antofagasta, he viajado tres veces antofagasta para hacer show de stand-up. No es feo, la verdad es que es un paisaje distinto. Hay los como que está lleno de arena todo, pero esa es como la gracia también. Horrible la weá igual, de alguna manera. Pero no es, es que no es feo. Depende del paisaje que más le gusta a la gente. La gente del sur le va a cargar antofagasta. La gente del norte le va a cargar antofagasta. Pero la gente de antofagasta le carga antofagasta. Entonces, no, 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 es que depende, depende. Ahí sí hay hartas cosas. O sea, es bonito ese paisaje de cerro lleno de arena y todo eso. Es bonito, es bonito, de verdad. ¿Y ahí? ¿Y Dante Cossina? ¿Hay Dante Cossina? Le va a pegar un combo en la cabeza, en la nuca. Se viene combo de bajada así, en la nuca. Con las personas. ¿Dayana? ¿Dayana? No. ¿Puedes girarte? No, está todo nervioso. Se va a hacer, se intentó hacer la huevona. Se intentó hacer la huevona. Y pensó que sí en la entrevista. ¿Y eso, po? Casi, casi. ¿Y a ella, Dayana? Espere, ¿y eso, po? Cagó. En ese, en ese, ¿y eso, po? Se dio cuenta que cagó, señores. Que cagó y recagó, chico, weón. Cagó. ¿Y ahí? El, ¿y eso, po? Más incómodo de la vida. Con más incomodidad en la guata de la vida. ¿Ya? ¿Dayana? Espere. ¿Y eso, weón? Oye, ¿algún, algún futbolista que admire? Valen con la entrevista del fútbol, weón. Basta con eso. Si era una excusa para que llegaran los otros. Van a hacerle la entrevista en serio. Y después le van a decir, muchas gracias, que te vaya bien, weón. Era eso nomás, te puede ir. No, weón. Si era una excusa, weón. Era una excusa, weón. A Sánchez. ¿A Sánchez? Dayana. Me gusta fuera delante o al medio. Últimamente jugo al arco, atrás, media, adelante. Está toda nerviosa, amigo. Está pa'l pico. Está pa'l pico, weón. Dayana. ¿Conocés a ella? ¿Está conmigo aquí? No, no me conozco. ¿No me conocí? No. ¿Segura? Sí. Ah, entonces, ¿con quién he hablado yo por un año o dos meses por WhatsApp? ¿Quieres te mostrar a mí? No, solo una persona que esté mintiendo entrega su celular al toque. Es que es tu número el que yo tengo, weón. Yo no tengo ningún número tuyo. Tiene otro teléfono en el bolsillo, weón. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Y cómo sabés quién soy, entonces? Te estoy diciendo, no tengo ningún número tuyo. ¿Te querés verme un contacto? Hacete mujer y da la cara loca, en serio. Eso solo lo dice alguien antes de pegarte un combo en el hocico que te descalabra en tus vagas, está culiado. Y yo vengo en la mejor disposición de hablar. Estoy hablando en la cara y te digo que yo no tengo nada. Bueno, pero yo conozco tu número de teléfono. Este. Tienes dos celulares, Rayana. ¡Oh! Te pillaron, mentirosa culiada. Sí, este es el trabajo. Quiero contarte un poco por qué estamos acá. Ella se llama Claudia, la conoces perfectamente hace un año o dos meses. ¡Ay, ahora se va a bajar mi compadre Michael! ¡No, weón! Fotos de un primo tuyo. ¡Manso paquetito! Y la has engañado durante todo este tiempo. ¿Por qué no crees que es momento de dar la cara y de explicarle por qué lo hacías? ¡Layana! ¡No! Hermanito mío. Necesitamos una explicación. Sobre todo Claudia. ¿Cómo continuará esta historia? ¡No! No me weís. Julio César, hermano. Fotografía es tuya. Todo lo que tiene que ver contigo. ¿Sí? ¡Layana, mira! Está tu primo. Hay gente de tu familia involucrada. Está tu primo atrás. ¡Ya me pierpa tu! Se dio vuelta. Eso solo lo hace alguien que está dispuesto a recibir una patada que te desequilibre el norte de Chile o que vaya a dar una respuesta con un puñete que bote el huáscar de la concha de tu... ¡Weón! Tratemos de bajar esto a un diálogo para que no termine en peores condiciones. ¿Qué weón haces conmigo? ¿Qué weón haces conmigo? ¿Qué weón haces conmigo? No, me notó la cara. ¿Y entonces quién está hablando conmigo? Yo no sabía nada de esto. Yo tampoco sabía que erís tú. Manso paquetito, ¿eh? ¿La abrazó? ¿La abrazó? ¿Nada de esto? Yo tampoco sabía que erís tú. ¡No! Se está haciendo la hueona. No, 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 no. Se está haciendo, se está haciendo la hueona. No, se está haciendo, no le crean nada, no le crean nada de nada. Anda tú, tranquila. Tranquila. ¿Vos, señor? Sí, quiero que estés conmigo primero. Deja que se arregle a nivel familiar primero, ¿ok? Luego entramos nosotros. ¿Todo claro? No hay duda. Vamos a dar la oportunidad de que primero se enfríe este asunto por unos minutos. Está muy difícil, ¿ya? ¿Qué va a pensar mi familia en el mío si yo no he hecho nada? No te vayas. Estamos contigo y te estoy cuidando. Tranquila. ¿En qué momento voy a hablar con ella? Yo ya no la conozco, nunca la he visto. ¿Podemos probar llamando? Que es mentirosa, weón. Puta que es mentirosa la mierda de persona esta. ¿Un teléfono? ¿Por qué? ¿Podemos probar? ¿No? ¿Entonces es uno de esos? Ya, ya, sí, ya, ya. Nayara, lo que único que queremos presionar es que es más necesario que siga admitiendo porque tenemos todas las pruebas y las podemos echar una por una. ¿Ya? Para que tratemos de resolver esta conversación. Pero loco, haz algo, weón. El weón está así como, puta, que sabes que eras tú, weón, que la cagaste. Hermano, usurpó tu identidad durante un año, weón. Sabía que tu ex estaba embarazada, weón. Dios mío, no puede ser esta weá como mierda. Este tipo está loco, weón. En estado de negación total. ¿Cómo es? Yo, weón, ¿cómo estoy yo? Yo estoy contigo. Estoy contigo, eso no cambia. Pero yo... No, es incómoda esto. ¿Te puedo exponer? ¿Podemos volver a Javiera Mena? A que ella te vaya a querer agredir o que tú la vayas a agredir, ¿me entiendes? ¿Estás cortando? Me da rabia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a su primo? O sea, a su primo también le hizo un daño con esto. Y el primo no hace nada tampoco, weón. La única que puede responder eso es ella. Vamos a tratar de que cede la instancia para que te explique por qué lo hizo. Su única preocupación ahora es que la descubrió. Trate de negarlo. Me debo imaginar cómo se siente él ahora. A través de los lentes yo le vi su vozito brilloso, a él. Como con pena, no sé. Tengo ganas de ir y a forrarle un combo en el hocico. Eso es lo único que eché. Y le pondría harto sazón a este capítulo, o lo que queda de él. Pero me estoy tratando de contener. Manso, paquetito, ¿eh? Ahora sí, ¿por qué hablaba tan bajito, mo? El equipo de producción ha conseguido que te quiera dar explicaciones. Tengo que pedirte un favor especial. Tranquilidad, absolutamente. Respira profundo y cuenta hasta 10. Absolutamente tranquilo. Escucha primero. ¿Sí? ¿Después la taco? Sí, no hay problema. No, 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 es que tampoco te pongáis así, ya, putal, putal. El cringe se está apoderando de este capítulo, pero así a paso con monstruosos, culiado. La taco, hablo yo. Javier Amena. Chúpenme el pico. Compréme entradas, porfa. Javier Amena, valor todo, weón. Javier Amena. Manso, paquetito, ¿eh? Alerta, culiado. Buen timing pa' la alerta, weón. Solamente quiero saber el por qué lo hiciste. Y de verdad, si te ofendía al echarte ese par de garabatos, te pido disculpas. Soy una persona civilizada, pero tenía rabia. No sé si eso me calma o me da más miedo, weón. Hay que echar a esa gente que es demasiado calmada para discutir. Siento que en cualquier momento dicen, te pido perdón igual. Entonces saco una pistola y le pega cuatro tunazos en la cabeza. Eso me da miedo de que pase, culiado. Este giro que dio el capítulo a... Este giro de... Se disculpan, se dan la mano, se vuelve a Santiago, se quedan a Antofagasta, el primo se enojo un rato, se... ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es este? Este giro que dio la weá a dos personas... Se iban a agarrar a combo hace dos minutos. Pésquense a combo en los hijos, weón. Ay, tu mano me alegra. A mí que me duele el heredito, perdón. ¿Qué tal que te duele el heredito? Y se me está dolando, me quiere jugar un rato. Manso, paquetito. La alerta. Oye, un año. Un año jugaste conmigo. Eso, eso. Enójate, enójate. Me enamoré yo de la idea que eras él. Lo dijo sin ningún enredo, weón. Fue brígido, weón. Fue brígido, hermano, lo que dijo. El Cristian, el Cristian. Todas mis amigas saben de su existencia. Pero resulta que eres tú la que ha estado todo este tiempo detrás de esto. Ya sabemos eso también. Estáis dando información que creo que está más que clara para ustedes tres en particular que son los afectados de la situación. Creo que es innecesario. Manso, paquetito, ¿ah? ¿Por qué me hiciste esta mala jugada a mí? ¿Lo metiste a él? ¿Por qué? Igual se lo dije. Hemos conversado harto todo el día. Desde que lo conocí, muy buena onda, atento. Me ha sacado risa a pesar de todo, ¿cachai? O sea, perfectamente pudiste haber pescado, no sé, unas fotos de internet de un mino rico, exquisito. Pero usaste a tu primo. El feo culiado. Eso es lo que quiso decir un poco, ¿no? Como que... Como que eso quiso decir hoy, idea mía. Yo necesito respuestas. A eso vine. Se me fue de las manos. No, no pude parar. Pero, pero, mira. En serio, de verdad. ¿Por qué a tu primo? Yo no quería jugar con nadie. Yo entré, se estaba molestando y... Sí, pero es que... O sea, de... No sé, te entiendo, pero fue un año también, pues, maldita desgraciada, pues, güey. Una cosa de entrar a molestar y hueviar un rato, pelarse por chat o lo que fuera que hicieron, ¿cachai? Pero tuviste un año, güey. Tuviste un año. Te presentó a su hijo, pues, güey. Hay un momento en el que uno dice, ya, esto tengo que parar, cachai. Como ya, chucha, llegué muy lejos, parece. Ya, mejor no, no hago nada más. Pero, güey, fue un año. Su hijo, güey. Ni un respeto, amiga. Ni un respeto. De verdad, o sea, o sea, de verdad, son 14 meses perdidos de mi vida. ¡14 meses perdidos de tu vida! Ni este Twitch tiene tanto tiempo, amigo. Enamorado de la imagen de él, hablando contigo, te di la confianza de que hablar ahí hasta con mi cabro chico. O sea, mi cabro chico tiene tres años. ¡Tres años! Él siempre, su tío Cristian, su tío Cristian, viendo las fotos de él. ¿Tú crees que yo la pasé muy bien todo este tiempo? ¿Tú crees que yo también? A mí me enseñaron a mirar a la cara a las personas, desde chica. Ahora yo me odio en este momento. Pero mírame a la cara. ¿Cuántos años tiene también, güey, que anda huellando en el chat? O sea, se entiende, pero güey, fue un 14 meses, amigo. Yo no estaría del orto. Solamente yo estoy pidiendo que me mires a la cara y me den las explicaciones que yo necesito. No sé por qué lo hice. Ah, perfecto. Entonces nos vamos a Santiago y todo bien con eso. Yo de verdad me te miro a la cara ahora y digo que te pego mis disculpas. Mi intención no puede hacerte daño ni a ti ni a tu hijo. ¿Se me fue de las manos? Se te fue de las manos. Tú voy a decirte, se va a ser súper franca. Te puedes meter tus disculpas por donde mejor te caigan. Por la raja. Ahora, ¿qué hago yo con todo lo que siento por la imagen de él? No, pues no debí saber. Porque yo cacho que con todo esto ni sentimientos tenís. ¿Qué hago yo? Manso, maquetito, ¿eh? Oye, vaya a decir algo, saque, pero no nos vaya a decir ni una güey. Te voy a quedar ahí mirando sin aportar nada. Un pucha, cálmate, perdona, no es pa' tanto, salgamos de nuevo. Te voy a quedar ahí mirando sin aportar nada. Te quiero hacer una última pregunta. Si iniciaste esta conversación que ella fue solamente por una vista, o se te escapó de las manos al punto de que empezaste a sentir algo por ella. No, yo no, yo no soy de la... Pero mira la manera de decirla, güey. Le viste la cuca en una foto que te mandó, güey. Qué mierda. Pero mira la conclusión, güey, ahora que sacó. Yo, a mí no gustan nada las patas de Sean Short. Pero mira cómo lo dice, hermano. Pero mira cómo dijo la güey. ¿Cuántos años tiene? ¿12 esta persona? Las manos al punto de que empezaste a sentir algo por ella. No soy una camiona, disculpe. Yo no soy de la... Pero mira la güey. No, yo no soy de la... No me gusta el nombre, he estado con niños. He estado con ellos, con el nombre. Pero se me fue. No lo pude ir por total. No pude parar, no pude... No, no pude... ¿Sentiste cariño, sí, por esta amistad? ¿Y no fuiste capaz de decirle la verdad en ningún minuto? No tiene. Yo quería... Bueno, puede ser bisexual también, pero amiga, si hoy gano lo satanice tanto. Pero algo de mí no sabe. ¡Me salió tortillera la sobrina! ¿Por qué sabía que llegaste el frío? No quiero ir para allá. No quiero estar aquí. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Me siento mal, me siento porque... Me falló mi primo y a mi familia igual tú. Y me gustaría también saber cuál es tu... Sensación de que tu prima te haya involucrado en esto y... ¿Mi familia? Es tu familia. ¿Qué guassois, Toretto, culiao? ¿Qué andas en mi familia? ¿Qué es esto? ¿Esto es Rápido y Furioso? ¿Rápido y Furioso 5? ¿Con un salud, con las coronas y la guaya? ¿Eso estamos viendo? Mi familia, que esta guaya te... ¿Vais a pelear con la roca ahora, culiao? ¿Qué es esta guana Rápido y Furioso, amigo? ¿Estás en Antofagasta? ¿No estás en...? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué... Vos la mierda, amigo. Dios mío. Dios... Pero Dios mío. ¿Qué familia? ¿Puedes ativar todo? ¿Vas a apoyar entonces? Sí. ¿Y le vas a perdonar este error que cometió? No hay nada que perdonar. Vos te agarrás de tu prima, vos es mentiroso. Amigo, usted se agarra a su prima. Amigo, usted se agarra a su prima. No me venga con weá. O en algún momento se agarra a su prima. O su prima le conoce una que usted sabe que no se puede saber. No me vengan con las tonteras de que la weá... Quizás no se... ¿Sabes qué? Pues yo creo que por allá... Tu prima te conoce una. Tu prima te conoce una, papita. Una. Una. Una que si se sabe, queda a la zorra. Eso yo creo que por ahí va la tonterita, maestro. ¡Aquí me he sido mala! ¡Qué mala! ¡Qué sopaquetito, ¿eh? Me ha quitado todo, 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 todo. No me gustó eso. Ahí me dio pena. Lo más importante que ahora... Conocí a él. Y me voy a venir a casar con él acá. Voy a invitar a... Es que yo me quiero casar con él. Te gustó, ¿no? Te gustó. ¿No aprendiste nada de la actitud de él? ¿O solo yo soy el agüedonado que se dio cuenta que él parece que no tiene el tornillo de los valores muy... Muy apernado. Pero, amiga, güey. ¿Amiga? No. Yo voy a cerrar a otras opciones. Por el contrario. Todo lo contrario. Te siento que cambiamos whatsapp con él. Amiga, basta. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo volar. Por favor, déjalo volar. Sopaquetito, ¿eh? Me hiciste señales que debía entender. Como aquel gesto nuevo de arreglarte el pelo. Miraste... No tiene una bonita misteria. No, 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 no. Sopaquetito, ¿eh? Hola, amigos de Fría del Amor. Después del encuentro que tuvimos allá en Antofagasta, ya no quiero saber nada más de Diana ni de su vida. La verdad, lo mismo. Hemos seguido conversando con Michael. Más temas de amistad, yo creo. Igual, así saber cómo están. Ah, yo creo que el amor sí se puede encontrar en una red social. Pero siempre y cuando la persona sea quien dice ser. ¿La pulenta? ¿Eso creí? Igual... Manso paquetito, ¿eh? Y ahora estoy feliz porque estoy andando con un niño. ¡Eso! Quedé más cerquita. ¡Eso! Y ya lo venó. ¡Eso! Y estamos bien. ¡Eso! Lo bueno de todo esto es que cerré un capítulo de mucho tiempo perdido. Y lo malo de esto es que aprendí que no hay que confiar al tiro en las personas. Siempre con la verdad, yo creo, por delante porque si no... Venga el burro y te lo plante. ¡Uh, perdón, no me aguanté! No, que estúpido también. Es que si voy a estar haciendo esas weas de cabrón chico... Perdón, te pido perdón, amiga. De la wea, de verdad, que la dejo ahí dando potes. Manso paquetito, ¿eh? Más de alguien va a salir dañado en esto. No, pero ese enfoque... Ese enfoque a los pechos también es innecesario. Eso es todo. ¡Concha de tu madre! ¡Oh, weón! Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Chicos, chicos y chicas. Tuvimos un capítulo, weón, de pelos. De pelos. Fue un capítulo increíble, weón. Increíble. Le cagó el programa bueno este. Me encanta, culiado. Una historia preciosa, maravillosa, que incluía a Javier Amena. Una historia de mierda que nos enseñó lo terrible que puede ser el amor, señor. Nos enseñó lo terrible y doloroso que puede ser una relación de mentira por internet. Muchas gracias por ver esto. Hoy aprendimos algo. Uno, no confiar en la gente que encuentres por internet porque puede ser la prima de la persona y puede ser todo mentira. Y aprendimos otra cosa. Dos, confía en gente de internet porque puede ser un gringo precioso que venga a Chile y te haga feliz y te saque de Latinoamérica. Nos vemos, chiquillos. Muchas gracias. Chaito. Gracias. Suscríbete. Soy Clodo Michaux, comediante.